Ok queridos suscriptores, aquí les traigo nada más y nada menos que el traje Kitsune Yo sé que eso ya saben que es, yo sé que ustedes saben que eso se desbloquea al final de lo que es el pase elite Y es el último traje que te regalan, pero yo dije bueno vamos a probarlo, lo acabé de desbloquear En realidad lo desbloqueé la semana pasada, solamente que estoy grabando y subiendo este video ahora Porque recién llego de viaje, entonces Estaba grabando una partida suculenta, estaba jugando tan bien, demasiado bien Pero llega un momento en el que me llega una notificación a la pantalla diciendo el video no se puede grabar por un error Y yo dije ¿Qué? O sea que me saqué la madre jugando para que me vengan a decir que no se puede grabar la partida Cuando me di cuenta no se grabó absolutamente nada Pero dije ya que chucha, me falta matar a uno, ya estoy a punto de ganar Entonces dije vamos a grabar lo último que queda la partida como para que quede en constancia de que gané con el traje Kitsune haciendo esta cantidad de kills Entonces Me quedé aquí en esta torre ¿Por qué? Porque me salió el mensaje de que no se podía grabar y toda esa vaina Entonces mientras estaba aquí arriba veo que se asoma un man ahí Yo cogí, le metí bala hasta por si acaso Pero lastimosamente de lejos me falla bastante lo que es la puntería Empecé a disparar pensando que iba a asomar la cabeza o algo Y a lo que lo veo que se asoma ¿No? Ese manzica aguantó bala hasta por si acaso Yo creo que tenía una armadura nivel 50 Porque le metí bala hasta por si acaso En serio, le metí bala demasiada bala Entonces ahí como podemos ver tenemos lo que son los 16 kills Con el traje Kitsune Y es lo importante ¿No? Ganar con ese traje Porque ese era el objetivo del video Pero no quiero terminarlo así Yo estaba embalado, así embalado Apenas caía mataba gente Entonces yo dije vamos a volver a grabar un video Vamos a volver a tirarnos Y vamos a ganar otra vez Pero esta vez con el video completo Así que ahí fue Vamos a empezar el video Esta vez de una forma suculenta Se los pongo en cámara rápida Porque no los voy a tener ahí paseando conmigo Todo el tiempo que no vi a nadie Bueno decidimos caer en peca porque la partida pasada caímos allí Entonces nos pegamos una partidota Sí, yo veía gente por todo lado Y dije bueno nos vamos a tirar aquí Como se pueden dar cuenta ya no podemos ver a la chica con sus nalgotas ¿No? Empezamos a recoger Y aquí a lo que me doy cuenta tenemos una buena arma Una preciosa arma A lo que estoy caminando empiezo a ver que se están dando bala Y dije no, pues esta fiesta no me la pierdo Toma bala hasta por si acaso Murió uno, este otro estaba más tocado Murió el otro Dije bueno Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Ahí está, se asomó otro y toma bala también Tres en menos de, ¿qué? Quince segundos Me empezaron a disparar Pero los manes no sabían que yo estaba embalado Que a mí no me mataba a nadie Ya lo que veo ahí en boca abierta asomado Entonces cojo, lo empiezo a seguir Y le empiezo a dar bala también El man estaba corriendo por su vida Creo que tenía miedo de tanta bala que le estaban dando Pero no puedes vivir mucho Moriste Voy a lootearlo para ver si tiene algo bonito Pero a lo que me doy cuenta no tiene ni mierda Solamente tiene ahí un subfusil, una UMP Y me empiezan a disparar ¿Cómo pueden dar? Se pueden dar cuenta en el mapa que están disparando hasta por si acaso, ¿no? Vean que se dan bala ahí Veo a ese man que me estaba disparando El man no sabe en lo que se ha metido Y yo dije, no, pues Se me acabó la bala ahí del fusil Y empiezo a querer seguirlo, ¿no? A lo que estoy a punto de dispararle Me ganan la kill Y yo dije, no, pues A ti te voy a vengar porque te voy a vengar Nadie me roba a mí la kill Cojo, looteo, les pongo en cámara rápida Perdón, perdón, perdón Me empiezo a curar Porque ya, pues, ustedes saben que curarse es lo máximo aquí Si no te curas, no sirves para nada Entonces me asomo ahí para ver si estaba ahí el man asomado Y toma, le di bala hasta por si acaso también Bueno, empiezo a lootear la casa No hay muchas cosas interesantes que lootear Empiezo a caminar como la paloma Y a lo que veo que se asoma uno por abajo Bueno, empiezo a matar al que estaba ahí arriba Y al que está abajo también le empiezo a dar bala Se asomó, murió Como se pueden dar cuenta Yo tengo 7 kills así a vaquita En menos de, qué sé yo, un minuto de juego Cuando creo que ha pasado más Pero en el video no Aquí me asomo para ver si vemos a alguien ahí Algún otro boca abierto Porque cayeron bastantes Aquí sí que cayeron Y lo veo Que las balas a veces no traspasan por ciertos puntos Entonces yo me quedo hasta el último Buscando que se asome Y quería según yo bajarme, ¿no? Me quedo ahí boca abierta No sé qué me pasó Me lagué, no sé Y el man me empieza a dar bala Y morí de la nada Así Me mató con una M14 Yo qué sé Me metió las balas en la cabeza No sé qué mierda pasó Pero me mató Así a vaquita Se pueden dar cuenta que yo estuve parado ahí un buen rato No sé qué me dio Y el man no se asomaba Y cuando decido retirarme El man también decide asomarse Y me mata O sea, qué estupidez, ¿no? Yo dije No, el video no va a terminar aquí Yo estoy teniendo una racha buena de kills Así que vamos a seguir Decidí volver a repetir la partida Decidí volver a tirarme a Peck Y le vamos a poner en cama rápida Para que la gente no se aburra, ¿no? Me tiro para mil en esta vez Porque estaba muy lejos Peck Y yo dije Bueno, aquí vamos a hacer una partidita Me lagué Pero cogimos una buena arma Seguimos luteando Y a lo que vemos Que un man se asoma ahí por la montañita, ¿no? Toma bala, perro ¿Quién te manda a bajar por la montañita? Perra, mejor dicho Le empecé a dar bala Se quedó ahí parado Yo sé que él se puso nervioso No sé Así que cogemos un fusil otra vez Y empezamos a seguir luteando A lo que veo Más acá Veo un man ahí asomado Y dije Tú no te pierdas también de recibir bala Toma bala hasta por si acaso Le di ahí justo en la cabeza, creo Por eso le dejé bastante vida Seguía luteando, luteando Pero aquí les pongo en cámara rápida Después de esto, claro Porque aquí encuentro la maleta nivel 3 Que es indispensable, ¿no? En el juego es indispensable una maleta nivel 3 Aquí sí Empezamos a poner en cámara rápida Porque fui, bajé, subí Me fui por la loma Ahí hice todo un poco Y no se asomaba nadie Aquí a lo que termino de bajar Lo que es 1000 Veo que me están dando bala Si se dan cuenta Ni siquiera le... No sé qué mierda le pasaba Que no me daban ni una bala Ahí recién me dio una De empezar bala también Ya se me estaba descargando el arma Y en esta creo que me meto sin querer al carro, ¿no? Sí, me metí sin querer Y aparezco del otro lado Sí, imagínate Si tenía poca vida El man me mataba, ¿no? Aquí me asomo según yo Para ver dónde estaba Y a lo que me doy cuenta Toma bala, perro ¿Quién te manda? Apuntaba como la paloma No sé si me estaba disparando a mí O quería cazarse un pájaro O qué sé yo Lo voy a lutear Ahí ponemos en cámara rápida de nuevo Porque no los voy a tener hueveando, ¿no? Cuando empiezo a lutear Empecé a pasear por ahí A lo que veo que se asoma uno ahí en chévere También estaba dando bala Pero tenía una paja maldita Yo creo que también tengo una paja maldita Si se pueden dar cuenta ahí No le doy casi ni una Pero qué chucha Le empezamos a seguir Subí a la montaña Ya le bajé creo que lo suficiente de vida Cojo un honguito Y empiezo a seguirlo, ¿no? A lo que veo que me empieza a dar bala Ese perro y yo Que se cree ese man Que es Superman Ok, entonces empiezo Empiezo a recibir bala como idiota Ahí tenemos esa preciosa arma Que desde la cadera te saca la madre Te revuelca Bueno, lo volvemos a lutear Oye, aquí me doy cuenta Que tengo la mamá de las balas AR Y yo creo que jamás tenía tantas balas En una partida Ya que tengo dos balas AR Empecé a disparar Empecé a disparar Y el man se me estaba escapando, ¿no? Entonces ahí veo que se asoma Yo creo que se estaba curando Pero dije, no Chévere, no te perdono Tú te mueres aquí Se murió Se murió Bueno, entonces ahí Seguimos ahí Para según yo lutearlo Cosa que creo que le sacamos Una mira por cuatro nada más Seguimos Caminamos Seguimos Seguimos Y encontramos la cajita, ¿no? Yo creo que aquí recién llegamos A lo que es nuestro destino Pec, ya que estábamos en mil Según yo me quería tirar en pec Pero terminamos cayendo en mil Aquí una vez que En pec se arma la fiestota Porque si tú te das cuenta En pec se tiran algunos Entonces ahí es la mamá de las partidas Estamos buscando a la gente No encontramos a nadie Las personas que estén en esta parte del video Pues cuando lleguen los mil suscriptores Voy a sortear ahí otra vez Dos mil diamantes, ¿no? Encontramos aquí otra boca abierta Que estaba corriendo Yo creo que se estaba escapando de alguien Y yo sí que fallaba las balas Estaba jodido disparando ese perro Yo dije, no, pues Yo soy de las personas que a mí no me gusta Estar campeando Y si se pueden dar cuenta Ya es el último Según yo estaba escapándose de alguien Es el último Y soy de las personas que no me gusta Estar campeando Así que prefiero ir a buscarlo Según yo dije Bueno, aquí es suerte o tripa Suerte o muerte Como quien dice Entonces decidí ir a buscarlo Pero esta vez, claro Pues protegiéndome y todo Y ha quedado solamente el man Entonces Ya, pues para qué Me relajo un poco El man creo que se distrajo un poquito Y según el man Le estaban dando bala Desde el otro lado Pero el man no sabe Que tenía un silenciador ahí Ricolino Y lo terminamos de matar Un bulla Pero sin muchas kills No se olviden gente De suscribirse Dale like Recuerden que voy a volver A hacer un sorteo Para las personas interesadas Cuando lleguen los mil suscriptores Así que dale like Y compartir Pilas ahí Cualquier cosa Me avisan nomás por comentarios Para jugar con ustedes Hasta la próxima Bye